¡Ay! ¡Ay! ¡Y otra vez para ustedes! ¡Debo comprar al cine! ¡Debo comprar al mundo! ¡X, C, D, A, A! ¡Qué dichas compadres que tienen algunos! ¡Le sobran dinero! ¡Mujeres y lujos! ¡Sus autos lujosos! ¡Sus casas enormes! ¡Y ganan dinero a costa del pobre! ¿Por qué cree que existir tanta diferencia? Yo me pregunto y me cuestiono cada día Mientras algunos tienen fortunas inmensas Otros imploran por un plato de comida Hay tanta gente que trabaja sin descanso Con un mal plan y con un sueldo miserable Trabajan duro para educar a sus hijos Y viven siempre obligados a endeudarse Y Dios quiera, Dios quiera Que nunca falte un plato de comida Ya no sufra, viejo, pobreza En el mundo entero existe pobreza Sin embargo, a algunos no les interesa El sueño del pobre no alcanzaba nada Cada día la vida se hace más pesada ¿Por qué cree que existir tanta diferencia? Yo me pregunto y me cuestiono cada día Mientras algunos tienen fortunas inmensas Otros imploran por un plato de comida Hay tanta gente que trabaja sin descanso Con un maltrato y con un sueldo miserable Trabajan duro para educar a sus hijos Y viven siempre obligados a endeudarse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!